En el 2010 comenzó una carrera tecnológica en el país. Se conectaron los municipios, se dotó de tecnología de las escuelas y la gente tuvo acceso a dispositivos y computadores cada vez más modernos. Pues bien, después de esto, el objetivo era precisamente que la gente se apropiara de la tecnología para que la pudiera disfrutar. Fue ahí cuando se puso en marcha el proyecto de las zonas Wi-Fi gratis para la gente. Ahora la gente trabaja, se comunica, estudia, se divierte a través de Internet. Por eso las zonas Wi-Fi gratis para la gente se han convertido en un excelente aliado para la ciudadanía. Ya no hay excusa, todos nos podemos conectar. Amigos, yo soy Carlos Marín y les doy la bienvenida a una nueva edición de Vive Digital TV. Los invito a que interactúen con nosotros a través del numeral Vive Digital TV o que nos escriban cualquier comentario a la cuenta de Twitter del Ministerio, arroba, ministerio, guión, bajo, TIC. ¡Bienvenidos! Hola amigos de Vive Digital TV. Seguimos en la tarea de conectar el país. Seguimos con las instrucciones del presidente Santos de llevar mil zonas Wi-Fi a todos los municipios colombianos. ¿Qué es una zona Wi-Fi gratis para la gente? Es la posibilidad de conectarnos en cualquier momento, cualquier día de la semana, a cualquier hora. ¿Para qué? Para poder tener conectividad y de esa manera resolver un tema en educación, por supuesto en servicios y, ¿por qué no? También para distraernos. Hoy en día ya hemos puesto en marcha más de 143 zonas Wi-Fi gratis para la gente. Ciudades como Calarcá, como Pereira, como Agua Azul, como Yopal, como Cartagena, como Santa Marta, entre muchas otras, ya tienen este servicio totalmente funcionando. Y eso nos hace sentir muy orgullosos porque vamos a llegar a mil, a mil zonas para que un ciudadano pueda conectarse siete días a la semana, 24 horas al día, con un radio de acción de cada zona de 7 mil metros cuadrados y prácticamente 200 personas conectadas al mismo tiempo. El proyecto de zonas Wi-Fi gratis para la gente es una estrategia que permite mejor y mayor conectividad, que permite más oportunidades, que permite más apropiación. Lo que queremos es que ustedes lo disfruten, lo gocen, lo aprovechen y tengan en él una gran oportunidad. Por eso desde Mintic hacemos posible lo que parecía imposible porque lo hacemos con corazón. Chao. ¿A ustedes no les ha pasado, por ejemplo, que alguna vez van a subir una foto a Internet y resulta que se quedan sin datos? O peor aún, que tengan que hacer algún trámite y no tengan cómo conectar su computadora a Internet? Pues eso es cosa del pasado porque ahora las zonas Wi-Fi existen y son gratis. Me parece fabulosa la idea del Wi-Fi gratis acá en el parque porque tenemos la oportunidad de disfrutar, de acompañar a nuestras mascotas, de comunicarnos con nuestros seres queridos, todo al mismo tiempo. Entonces es fabuloso. Las zonas Wi-Fi gratis para la gente son una iniciativa del plan Vive Digital para la gente, a través del cual buscamos cambiarle la vida a los colombianos mediante la implementación de la tecnología. Pues me parece súper bueno porque puedo hacer las tareas y pues puedo investigar muchas cosas. Muchas personas no contamos con el presupuesto para pagar un plan, para hacer recargas y lo veo muy bueno. Nosotros buscamos superar de manera considerable la meta del Plan Nacional de Desarrollo de instalación de mil zonas Wi-Fi gratis, desplegando un número importante de zonas que hoy ya están contratadas. Logramos en esta vigencia la suscripción de 10 convenios con diferentes entidades territoriales, como por ejemplo 100 zonas para Antioquia, 50 para Montería, 50 para Valledupar, 100 para Barranquilla, entre muchas otras regiones que se sumaron a este importante proyecto. Pero adicionalmente el Ministerio está desplegando a nivel nacional zonas totalmente gratuitas financiadas por el Ministerio TIC, sin cofinanciación en las diferentes regiones de Colombia. Es una herramienta muy importante porque el Internet tiene muchas entradas, tiene bastantes cosas que uno puede utilizar. Para la instalación de estas zonas estamos trabajando de la mano con operadores públicos, operadores a través de los cuales suscribimos contratos u convenios. Suscribimos convenios con operadores y entidades territoriales y otras zonas serán contratadas directamente desde el Ministerio TIC. Este proyecto es importante para nuestro Ministro David Luna porque él busca masificar el uso de Internet, sobre todo en las poblaciones vulnerables del país. Queremos que la totalidad de los colombianos pueda conectarse, pueda conectarse no solamente con sus familias, no solamente con sus amigos, sino podamos conectarnos también con el mundo. Es algo que se necesitaba porque muchas personas tienen acceso a algo que hoy por hoy es fundamental para todas las personas. ¿Qué más hermano? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Carlos Marín, ¿cómo ha estado? ¿Usted cómo se llama? ¿De dónde es? Sí, Cali. ¿Un saludo ahí para Cali, por ejemplo? A mi mamá que está en Cali. ¿A su mamá? Una preguntita, ¿usted tiene datos, Jefferson? No, no señor, no tengo datos. Bueno, pues eso ya no es problema para que le pueda escribir a su mamá porque póngale cuidado que hemos inaugurado 143 zonas Wi-Fi gratis para la gente por todo el país. Estamos en Pereira, Barranquilla, en Tumaco, en Aguazul, Casanare y en muchas otras partes, en muchos departamentos. Por ejemplo, en Quibdó, en el departamento del Chocó, hay una señora muy famosa que se llama Wanda Mosquera y se ha hecho muy popular porque ella vende productos para el cabello. ¿Y sabe cómo lo hace? Pues se conecta a través de las zonas Wi-Fi gratis para la gente y promociona y vende sus productos gratis sin usar datos. ¿Cómo la ve? ¿Quiere ver la nota? Póngale cuidado, ¿verá, Jefferson? Un gusto, hermano. Chao. Gracias. Mi nombre es Wanda Ginette Mosquera Gamboa, soy de la ciudad de Quibdó y trabajo independiente. Yo soy profesional de arquitectura, pero hace pues un año no tengo un empleo fijo pues contratado, entonces tuve la posibilidad de obtener un empleo independiente a través de la venta de unos productos para el cabello afro rizado. Y no es fácil en Colombia adquirir los productos porque no los tenemos, no hay ninguna empresa que se haya dedicado a hacer productos para nosotras. Entonces, pues toda la posibilidad de que una amiga me enviara unos productos desde Estados Unidos y empecé a usarlos y me gustó y le empecé a contar a mis amigas y a todas les gustaba y entonces empezamos como en progreso a dar nuestro cabello. Y entonces necesitábamos los productos siempre. Vi la posibilidad de que a través de esa pueda obtener un empleo independiente. Puse una página en Instagram, en Facebook, donde producimos los productos, los muestros, se nos suben videos, se suben repos de cómo se usan, son tratamientos, champús, crema para peinar. Y entonces todas las chicas afro rizadas me siguen y me contactan por WhatsApp y por Facebook. Entonces, cuando me enteré que en Quibdó había zona Wi-Fi, para mí fue mucho mejor porque en el lugar donde esté puedo utilizarlas. Puedo sentarme si necesita alguna clienta o me escribe o anda, ayúdame con el cabello. Yo tengo mayor posibilidad de poder atenderla, como no tengo tanto dinero para poder afiliarme a un plan de datos. Entonces, para mí ha sido muy bueno poder tener zona Wi-Fi en Quibdó, en el sitio donde me encuentro, siempre puedo llegar y conectarme. Y eso ha ayudado a que mi negocio surja mucho. Tengo muchas clientas afuera del Chocó, en Medellín, en Cali, en Buenaventura. Entonces, siempre a través de mi zona Wi-Fi me apoyo para poder ayudarles a ella. Yo utilizo la zona Wi-Fi para mi negocio, pero hay muchas posibilidades más para poder usarlo. Están los estudiantes, porque en Quibdó no hay biblioteca pública, siempre les dejan trabajo. Entonces, a través de la zona Wi-Fi pueden conectarse, realizar sus tareas para las que van a enviar una hoja de vida. Los que tienen un empleo necesitan también conectarse todo el tiempo a Internet, porque ahora con el boom de las redes sociales, la tecnología, tenemos que estar siempre en constante comunicación con el mundo. Y esta zona Wi-Fi que inauguró Mimpi en el Chocó, pues abre puertas para que se puedan inaugurar muchas más en toda Colombia y puedas cambiar la vida de muchas personas, de muchas mujeres empresarias que quieren emprender nuevas cosas en su vida. Entonces, ha sido muy valioso para nosotros que eso esté en el Chocó. Vamos a echar un poco hacia atrás para ver cómo inicia el proceso de instalación de una de las zonas Wi-Fi gratis para la gente. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, dando cumplimiento a la meta fijada por el Plan Nacional de Desarrollo, la cual consiste en instalar mil zonas Wi-Fi públicos gratuitas a lo largo del territorio nacional, suscribió con ETB el contrato interadministrativo 682 de 2016, que encierra básicamente la instalación y puesta en marcha de 44 zonas Wi-Fi en capitales de departamentos y en la segunda ciudad de mayor índice poblacional. Para instalar una zona Wi-Fi gratis para la gente, el primer paso que se debe hacer es realizar un estudio de campo. Ese estudio de campo se hace validando la zona específica donde se va a instalar el Wi-Fi. ¿Qué se valida? Se valida los puntos donde van a estar cada uno de los APs o de los access points que irradian la zona y se verifica todas las condiciones de energía, todas las condiciones de seguridad, se verifica la conectividad de la zona. Importante resaltar que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones no solo ha suscrito con ETB para las 44 zonas, sino que hemos adelantado acercamientos y hemos suscrito entre contratos y convenios con diferentes operadores públicos de telecomunicaciones, como lo son UNEPM Telecomunicaciones, EMTEL, ERT, Telebucaramanga, Metrotel, entre otros. Buscando con esto cumplir la meta impartida por el Plan Nacional de Desarrollo para la implementación y puesta en marcha de las mil zonas Wi-Fi públicos gratuitas a lo largo del territorio nacional. Para instalar la zona, entonces, empezamos a colocar todos los racks con los equipos, con el router, el firewall, y empezamos toda la conexión de los APs en cada uno de los postes. Con todos los puntos listos, coordinamos con la empresa de energía para que vengan y nos hagan toda la energización de la zona. Una vez ya con las zonas energizadas, procedemos a realizar todas las pruebas técnicas, todas las validaciones, a verificar que la zona esté navegando por completo, y ya instalada en su totalidad la zona. Y funcionando, hacemos la entrega final de esta zona Wi-Fi a la interventoría. La valor de la interventoría es velar porque se cumplan con todos los parámetros establecidos por el Ministerio de las Telecomunicaciones para la instalación y promoción del proyecto de zonas Wi-Fi para la gente. Y garantizar de que se cumplan los niveles de calidad de la zona, que sea una zona apta para la navegación de cualquier tipo de usuario, que tenga una restricción de ciertas páginas como páginas pornográficas, que no se puedan hacer transacciones bancarias a través del uso de esta red Wi-Fi, para que su uso como tal busque el beneficio como tal de las personas, busque llegar con información de buena calidad al usuario final. Así como muchos de estos jóvenes vienen al parque a divertirse, a montar en tabla, a montar en patines, en la ciudad de Pereira hay un grupo grande de jóvenes de 16 años aproximadamente, estudiantes de grado 11, que vienen al parque a utilizar la tecnología, gracias a las zonas Wi-Fi gratis para la gente. Y es que el Mintic y la ciudad de Pereira están muy comprometidas con darle esta calidad de servicios a la población. En la ciudad de Pereira hay 100 puntos Wi-Fi gratis para la gente, y de esta forma nos damos cuenta cómo la tecnología le está cambiando la vida a las personas. Soy Laura Castaño, estudio en el colegio en Felipe Pérez de Pereira y curso el grado 11. Yo vivo a dos cuadras del parque Gaitán y todos los días me dirijo acá con mi smartphone o con mi tablet para hacer las tareas que me ponen. Últimamente, pues, ya que he cursado el grado 11, he estado muy sobrecargada de tareas, entonces me sirve bastante este punto de acceso gratis, ya que en mi casa no tengo acceso a internet, entonces nos ha beneficiado bastante. Anteriormente tenía que dirigirme, pues, hacia alguna sala de café internet y pagar horas o el tiempo que necesitaba. O también me tocaba ir a las casas de mis amigas para hacer las tareas que necesitaba o donde vecinos. Entonces era algo incómodo y ahora es algo más libre. Estas son algunas de las cifras sobre los puntos Vive Digital. Las zonas Wi-Fi para la gente estarán ubicadas en parques, lugares emblemáticos y turísticos de ciudades y municipios. Cada ciudad capital, como la segunda ciudad más poblada del departamento, sí o sí contarán con una zona Wi-Fi gratis que sostendrá y costeará en su totalidad el Ministerio TIC. Cada zona Wi-Fi podrá cubrir un área aproximada de 7,800 metros cuadrados, que es casi el tamaño de un parque principal. Las zonas funcionan las 24 horas del día, 7 días a la semana, totalmente gratis. Cada zona Wi-Fi para la gente soporta en promedio que 200 personas se conecten al tiempo desde cualquier dispositivo. Ya hay 143 zonas inauguradas en Chocó, Pereira, Armenia, Calarcá, Yopal, Tumaco, Barranquilla, Bucaramanga, Florida Blanca, Bogotá, Fortul, Lorica, Río Hacha, San Juan del Cesar, Cincelejo, Corozal, Santa Marta, Ciénaga y Sogamoso. Y en marzo serán mil. Así que estén muy pendientes porque estaremos inaugurando más zonas en los próximos días. Amigo, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Mucho gusto. Carlos Marín, ¿cómo le ha ido? Bien, Gabriel Palacio. Don Gabriel, un placer. ¿De dónde es usted? De Santa Rosa, de Oso, Antioquia. ¿Santa Rosa? Ahí lo están viendo. Saluda a toda su gente. Ahí saluda a toda mi gente de Santa Rosa, de Oso, Antioquia. Muy bien. Oiga, ¿cómo le va usted usando el internet y el celular? ¿Sí lo utiliza, no? Muy bien, sí, señor. ¿Para qué lo utiliza? Para ver más que todas las noticias y para estar enterado de muchas noticias. Yo le voy a decir una cosa. Este negocio que veo que lo tiene muy bien montado, lo puede usted potenciar a través del internet. Por ejemplo, póngale cuidado a este caso. Mire, Enismina Chocó, una estudiante de trabajo social, utiliza las zonas Wi-Fi gratis para la gente, para obtener información y así poder hacer los trabajos de la universidad. Haciendo imposible lo que parecía imposible. Ahí le dejo ese trompito girando en la uña. Mientras vemos la nota, regálame un tintico más bien, Gabriel, hágame el favor. Para que prueben el tinto que vendemos aquí en el Parque Santander, de Santa Rosa, de Oso, Antioquia. Mi nombre es Gire Lady Murillo Rivas y soy estudiante de trabajo social. Yo utilizo la zona Wi-Fi porque principalmente soy estudiante de trabajo social y me deja muchos trabajos. Entonces acudo a la red Wi-Fi para realizarlo, para mirar videos que me puedan servir, para desempeñar mejor mi carrera. Es de mucha utilidad que haya una zona Wi-Fi gratis aquí en el municipio de Izmina, porque no todas las personas tenemos la oportunidad de tener acceso al Internet constantemente. Entonces esta es una gran oportunidad para que nosotros los estudiantes tengamos acceso las 24 horas a la red Wi-Fi gratis. La zona Wi-Fi también es un espacio social porque permite que a pesar de hacer los trabajos y estar navegando, uno pueda compartir con sus compañeros durante la utilización del Wi-Fi. Es de mucha utilidad que hayan puesto la zona Wi-Fi aquí en el municipio de Izmina porque permite a las personas que no tenemos, digamos, una situación económica tan solvente, tener la oportunidad y la facilidad de estar conectados las 24 horas al día a la zona Wi-Fi. Y pues para los estudiantes podemos estar pendientes de las becas vigentes que el Estado nos ofrece. Gracias a Mintip por haber puesto esta zona Wi-Fi acá en el municipio de Izmina porque permite que nosotros no consumamos los datos y los jóvenes, los estudiantes, podamos estar pendientes de las becas que ofrece el Estado. Le quedó bueno este tinto a don Gabriel, le hubiera preguntado cómo lo hace. A propósito, llega el momento de contarles a ustedes cómo pueden conectarse a las zonas Wi-Fi aquí en nuestra sección. Así funciona. En pocos segundos, conéctate y disfruta de Wi-Fi gratis. Lo primero que debes hacer es identificar en la página web del Ministerio TIC dónde se encuentra ubicada tu zona. Cuando estés en la zona, activa el Wi-Fi de tu dispositivo y selecciona la red Zonas Wi-Fi gratis para la gente. Ingresa al portal cautivo y completa tus datos. Responde la pregunta de validación. Da clic en aceptar y navegar. Disfruta de la navegación e internet gratis. Ya son muchas personas que utilizan las zonas Wi-Fi gratis para la gente, pero dejemos que sean ellos quienes nos cuenten cuál es su experiencia. La zona Wi-Fi me parece muy buena porque la uso para guasatear, para el Facebook, todo eso. Muy buena la conexión, pero yo me vengo todos los días para acá conectarme. Y es gratis, de todos modos es gratis. La conexión no le curan a nadie. La conexión de Wi-Fi me parece que es buena porque tiene buena señal, porque tiene buenos parámetros. Bueno, yo la uso para hacer tareas, para revisar correos. Y pues eso es lo general. La zona de Wi-Fi queda muy buena. Pues acá hay muchas universidades. Entonces le brinda a los estudiantes la posibilidad de hacer sus trabajos, conectarse. O sea, me parece realmente muy buena. Y le deberían establecer en muchos sitios de Bogotá. Yo utilizo la zona Wi-Fi por lo regular para las redes sociales y por ahí para entrar a Internet a consultar algunos datos o alguna cosa. Me parece muy bueno porque es una zona central de la ciudad en el cual viene cualquier cantidad de gente. Y es un punto central para todos. La zona Wi-Fi me pareció una idea como buena, como innovadora. La gente pasa, mira el aviso de zona Wi-Fi, Internet gratis para la gente. Le parece muy llamativo. Entonces me parece muy innovador. Sobre todo para comunicarme por medio de WhatsApp. Y en los momentos que tengo libres, para ver videos de YouTube, de History Channel y cosas así. Me parece un servicio muy importante que se le hace a la comunidad. Es digamos una muestra del compromiso que tiene el ministerio con que la gente tenga acceso a las comunicaciones, especialmente al Internet que es de tan fácil penetración en todo el país. Este punto lo utilizo principalmente por cuestiones de trabajo, para digamos ahorrar un poquito en el plan de datos. Entonces me conecto aquí y lo que va saliendo del día lo evacuo rápido. En este momento estoy haciendo un trámite para conseguir empleo. La velocidad del Wi-Fi me parece muy buena porque no se cae ni nada y es muy buena. Me parece que es una zona muy buena. Muchas veces hay personas que no tenemos para conectarnos con datos. También me doy cuenta que tiene un punto de carga. Muchas veces los celulares no tienen la capacidad de durar todo el día y uno puede acceder a cargarlo en caso de una emergencia. Los trámites que puedo realizar acá, por ejemplo, es enviarle mensajes a mis familiares, de pronto al trabajo que voy a llegar de pronto tarde o tal vez enviar un e-mail, algo importante que tenga que hacer en el día y que no he podido hacerlo en la casa. Esta semana estuvimos en Girardot acompañando a nuestro ministro David Luna en su incansable agenda por conectar al país. Allí inauguró un punto Vive Digital Lab, otra de las formas revolucionarias con las que este año le vamos a cambiar la cara al país. El gobierno del presidente Santos está muy comprometido con el emprendimiento, con el entrenamiento, con que las personas jóvenes y mayores puedan utilizar herramientas para crear, para innovar. Como girardoteño veo la oportunidad que nos dan a través de ese punto Vive Digital de multiplicar, ser agentes multiplicadores de conocimiento por las diferentes herramientas tecnológicas que nos ofrece este Vive Lab. Este punto tiene varios muy importantes servicios, uno el de entrenamiento, otro el de capacitación y otro que es muy importante para ustedes los comunicadores, el de contenidos digitales y el de audio. Acá hay un muy importante estudio que está al servicio de ustedes, pero también de la sociedad y muy seguramente acá estarán los ideólogos, los idearios de las nuevas aplicaciones del futuro. Amigos y amigas, hemos llegado al final de nuestro programa Vive Digital TV el día de hoy, esperando que todos hayan quedado muy bien informados de cómo funcionan las zonas Wi-Fi gratis para la gente. Nos vemos la próxima semana para mostrarles cómo estamos conectando al país y transformando el mundo con tecnología. Chao. Chao.